La temperatura a grados mucho más altos de lo acostumbrado En pocas palabras, es la época más calurosa del año y tiene una duración de entre 40 y 55 días. Este cambio tan repentino generó el aumento de calor en al menos 24 estados del país, y provocó la muerte de 15 personas en las entidades de Baja California, Sonora, Tabasco, Sinaloa y Tamaulipas. Tan solo en Baja California, el termómetro llegó hasta los 54 grados centígrados a la sombra. En esta semana se registraron seis víctimas por el golpe de calor y una por agotamiento, sin embargo, los seres humanos no son los únicos afectados. Por la temporada de calor, la Secretaría de Gobernación declaró en emergencia 23 municipios de Oaxaca. La deshidratación está a la orden del día. Para Rebeca Lilian Trueva García, asesora nutricional egresada de NLC México, una dieta basada en alimentos hidroelectrolíticos es una de las mejores opciones para proteger la salud en esta temporada de canícula. Incluir frutas con un alto nivel de agua intracelular como son todos los cítricos que contienen vitamina C, esto incluye la naranja y limón, así como frutas astringentes como son manzana, pera, piña, melón y la sandía. Las fresas son un alimento bueno para mantener la piel humectada y fresca en esta temporada de calor. Foto, Reuters Trueva, como asesora particular, sugiere beber cada 20 minutos pequeños sorbos de agua en caso de presentar hundimientos en ojos o labios resecos, además de acompañar con suero casero y tomar un litro de agua al día para evitar la deshidratación o hasta el agotamiento. El suero deberá de llevar en un litro de agua ocho limones recién exprimidos, la punta de una cuchara pequeña de bicarbonato, una pizca de sal y una cucharada de miel. Esto le asegura al cuerpo tener los iones necesarios para mantener la hidratación adecuada. La vitamina C es fundamental para evitar la fatiga y la deshidratación en grupos vulnerables como niños y menores de edad. Foto, Reuters Esta temporada provoca irritación en la piel y hasta la aparición de acné, pero los siguientes alimentos pueden ayudar a mantener una apariencia fresca. Los alimentos para mantener la frescura y la hidratación de nuestra piel son los siguientes. Consumir papaya a diario, ya que la propiedad de la papaina produce en nuestro cuerpo el colágeno necesario, así como la apariencia más joven porque la papaina limpia en nuestro intestino todos los desechos que se van acumulando. Consumir también moras, cerezas y fresas por los altos niveles de antioxidantes que contienen. Los pescados son altos en proteína y ayudan a mantener un buen tono en los músculos. Foto, Reuters En el caso de que tengas una piel grasa y con tendencia al acné, evita alimentos que contengan complejo B, diamina, así como los siguientes productos. Leche y cereales Cualquier tipo de barritas de cereal, ya que todos ellos están adicionados con complejo B, así como cuidar el consumo moderado de chocolates y semillas. Estos últimos provocan en algunas personas reacciones alérgicas y estimulan nuestras glándulas sebáceas provocando un exceso de grasa en la piel. También tomar suficiente agua y tener una buena rutina de limpieza. Finalmente, la agresada del Instituto NLS a México, recomienda mantener una buena alimentación así como aplicar una pantalla solar antes de salir de casa, con un factor de protección del 50 para evitar exponernos a los rayos UV, que son tan dañinos para la piel y con esto evitaremos gastar en dermatólogos o cremas muy costosas. Podría interesarte. Así es como México desperdicia 6 millones de toneladas de comida, ¿por qué nuestros alimentos son menos nutritivos que hace 70 años? La ciencia explica por qué algunas flatulencias huelen peor que otras. Gustavo Pineda, periodista muy guerrerense, Michoacán me adoptó en el 2008. Pasé por las llamas del Edomex y llegué al paraíso de la CDMX. Pasé por las llamas del Edomex.